En el mundo en la actualidad se festejan muchas cosas, el día de la secretaria, el día del niño, el día de la mujer, el día del padre, pero hoy domingo 15 de mayo en Uruguay se festeja el día de la madre. Y como da la casualidad de que estoy casado con una simpatiquísima mamá de dos varones y como a mi la verdad los regalos comprados no me llaman la atención, te regalo este videito para recordarte como empezó todo, que lo disfrutes. Esta historia comienza hace muchos, muchos años, muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, cuando una muchachita llamada Ángela Alejandra da Cruz no me invitó a su cumpleaños de 15. Tiempito después nos conocimos en el liceo y por intermedio de Fabiana Farías, simpática ella también, que nos presentó nos pusimos de novio. Y ahí empieza verdaderamente esta historia. Después que Fabiana nos presentó, nos llevó al cine, nos dejó solitos en el cine y nos pusimos de novio, estuvimos varios años de novio. Un día le digo, ¿querés casarte conmigo? Si es sí, la respuesta, andate ya al registro civil y busca fecha porque si no, no me caso nada. Y bueno, y ahí empieza un poquito todo, con una fiesta muy bonita, con todos los familiares, con todos los amigos y vamos a ver cómo sigue esta historia. Pero como una imagen vale más que mil palabras, te invito a ingresar al túnel de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!